Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un nuevo video de una moto de baja cilindrada bastante famosa Querida por muchos y también querida por otros Pero de una forma no tan positiva Así que acompáñenme a conocer la KTM Duke 200 Música Ok comenzando con la ficha técnica Esta motocicleta tiene un motor 4 tiempos monocilíndrico De doble árbol de levas y 4 válvulas Tiene una potencia de 26 caballos de fuerza a 10 mil revoluciones por minuto Y un torque máximo de 19.5 newtons metro a 8 mil revoluciones por minuto Tiene 6 velocidades y es enfriada por líquido La moto es de inyección electrónica de la marca Bosch Y se enciende únicamente de forma electrónica Así que en esta moto no tendremos encendido por patada El tanque de combustible tiene una capacidad de 11 litros Y su autonomía aproximadamente es de 24 kilómetros por litro Y 264 kilómetros por tanque Recordemos que estos datos dependen mucho de nuestro estilo de manejo El chasis es un multitubular Y el escape de la motocicleta está ubicado muy cerca del centro de gravedad de la moto Mejorando así el equilibrio y la manejabilidad Y a la vez garantiza una entrega de potencia suave, instantánea y bestial El peso de la moto es de 129.5 kilogramos La altura del asiento es de 810 milímetros En el apartado de la suspensión delantera Nos encontramos con una horquilla invertida de la marca WP De 43 milímetros y un recorrido de 150 milímetros En la parte de atrás tenemos un monoshock con ajuste en precarga Y un recorrido también de 150 milímetros La medida de la llanta delantera es 110-70 rim 17 Y tenemos un freno de disco de 300 milímetros Con un caliper de 4 pistones con anclaje radial firmado por Viber Y en la parte trasera una medida 150-60 rim 17 Y un freno de disco de 230 milímetros con pinza flotante de un solo pistón También firmada por Viber El tablero es algo pequeño pero lleno de información Donde marca la velocidad, marcha engranada, reloj, cuanta revoluciones, temperatura, gasolina y check engine Los mandos tienen iluminación y ya que abordamos el tema de la iluminación El faro principal es de halógeno y las direccionales y el stop son de LED Tiene una gama de colores un poco variada con tres combinaciones Que son naranja con negro, blanco con naranja y negro con naranja El precio de esta motocicleta es de 67 mil 900 pesos mexicanos en Hyperbikes y KTM Y el precio en dólares americanos es de 3 mil 386.92 dólares americanos Aunque esta motocicleta usada la puedes encontrar desde los 44 mil pesos Hasta los 63 mil pesos dependiendo mucho del año y el estado de la motocicleta Y bueno amigos solo puedo decir que es una moto fantástica con componentes de excelente calidad Y por eso es el precio Es buena moto para principiantes aunque no la recomiendo para primera moto Ya que las piezas y refacciones suelen ser bastante caras Entonces lo más recomendable es que sea tu segunda moto o una moto de escalada para subir de cilindrada Ya que pues si tiras esta moto cuando es tu primera moto apenas estás aprendiendo Pues va a salir algo carito Entonces mejor ya cuando estés un poquito más experimentado te la podrás comprar Y pues nada amigos dicho lo anterior vamos a la prueba de manejo Hoy vamos a hacer la prueba de manejo de esta KTM 200, Duke 200 Muy famosa, muy querida por algunos tal vez por otros no tanto Pero vamos a ver si pues ya es una moto que ya tiene sus añitos en el mercado Vamos a ver si sigue vigente, como se comporta Y pues les digo, mucha gente la compara con la NS200 Pero veamos si KTM pues tiene su toque de KTM Nunca he manejado una KTM Así que veremos que tal se comporta Vamos Ok Bueno Ahorita que ya le estoy trayendo un tramito Se siente un poquito extraña Ya que el asiento está algo incómodo O sea, ahorita no me está molestando Pero siento que después de un cierto tiempo puede tornarse un poco duro O sea, ya cansado Ya que dices, ya no aguanto estar tanto tiempo en la moto Es muy ágil, se mueve bastante bien No pesa nada, no pesa nada Ahorita les paré diciendo ya anteriormente cuánto pesa Muy buena, eh Se nota que es un motor chiquito, o sea, 200 Pero Tiene muy buena potencia, la verdad Me está gustando, me agrada Toma muy bien las curvas Las toma casi casi solito Wow Vamos a ver el radio de giro de esta moto Uy, el freno trasero es bastante bueno Wow Se llegó a bloquear Wow, el freno de atrás es buenísimo Wow No sé si esta tenga ABS No creo Vamos a ver el radio de giro Uh, súper amplio Wow Oigan, el freno trasero es muy bueno Vamos a probar el delantero un poco Uy, el delantero como que me deja Me queda de ver un poco Pero es bueno, es bueno El de atrás es buenísimo Frena muy bien Me gustó el frenado Les digo, frena Wow Frena bastante bien A muchos no les gusta tal vez el tablero Dicen que es muy pequeño Yo lo veo bien Pero como que si Ya te acostumbras a tableros un poquito más grandes Es fácil encontrar una neutral La suspensión es buena Tiene muy buena suspensión Me gusta, la verdad Pero si ya me he acostumbrado un poquito más a A motos un poquito más grandes Ya sea la Dominar Entonces yo ahorita Esta es una moto chiquita Ya me acostumbré a las dimensiones de la Dominar Y así Pero está muy buena Para empezar Siento que es una muy buena moto Para hacer 200 es muy bueno Muy bueno Veamos Les digo El freno de atrás es Bistial Frena bastante bien Yo creo que lo tenemos que tomar con un poquito de cuidado Les digo Muy ágil Me gusta que sea ágil Vibraciones si emite un poco Al principio como que Dice Ay vibra mucho Pero recordemos que es un mono cilímbrico Entonces pues estos motores van a tener vibración Es casi De ley Pero aquí en el manillar no me transmite tanto Muy buena Se comporta muy bien en curvas No diría que es su hábitat natural Yo siento que está más diseñada para la ciudad Pero no hace bien Para Tal vez dirían que Para hacer tus primeras motos Están un poco violentas Pero no La ha sido muy bien Para hacer la primera motos Creo que está muy bien Les digo Muy buena Me gustó Les digo Tal vez su ambiente No sea 100% de carretera No lo hace mal Lo hace muy bien Pero sí como que Siento que está más enfocada A ciudad Para que la traigas en ciudad Tiene potencia necesaria Te da una velocidad crucero muy buena Te da los 70-80 Sin que está forzada Me gusta Creo que su punto fuerte es el frenado Para No es muy alta la moto Yo no soy muy alto Y alcanzo perfectamente con los dos pies Se siente chiquita Muy compacta Yo siento que para iniciar Si tienes el dinero Obviamente Bueno De segunda mano No creo que ya estén muy caras Este modelo Pero Para principiante Primera moto Segunda tal vez Para escalar de una 125 150 A esta Siento que es muy buena Divertida A ver Cómo le estoy moviendo Tan fácil Wow Vean Muy fácil de mover Pero sí Como que No sé si Porque ya estoy acostumbrado A motos más grandes Que siento que me falta Algo de power No sé Pero puede que ya me acostumbré Pero es muy buena Les digo Es una moto divertida Siento que Si la sabes exprimir Te da O sea La potencia es más Que respetable Es muy buena Pero No sé Siento que hay algo Que no me Me llena No sé qué Es la verdad Se desempeña Bastante bien En carretera En ciudad En ciudad Te apuesto Que lo va a hacer De maravilla Pero Si como que me queda Algo a deber No sé qué sea La verdad Disculpenme Pero no sé qué sea Pero es muy buena moto Para empezar Siento que es excelente Si va a ser tu primera moto O vas a escalar De 150 A esta Siento que es muy buena Muy buena Muy buena Ustedes qué opinan Amigos De esta moto Les digo Si se siente Ay mira Está bien suavecito En la pata Wow Si la siento Un poco No sé Tal vez Un poquito Ajustada Tal vez Pero yo siento Que si tal vez Ustedes Apenas van a hacer El cambio De una 150 125 A esta 200 Si van a sentir El cambio Tal vez Yo ahorita No estoy tan acostumbrado Pero si Es muy buena moto Tiene una apariencia Todavía muy bonita Todavía La puedes encontrar Bastante bien Está en perfecto estado Siento que sería Muy buen deal Tal vez No sea tan cómoda Porque estas Dicen que no son muy cómodas Pero si Es compacta Divertida Este Polivalente Ágil Creo que serían Sus componentes Más Más Este Bueno Sus características Más detalladas Y lo que quiero Pues hacer mención Honorífica Freno trasero Frena bastante bien Freno delantero Me quedó a deber un poquito Pero tal vez Sean las balatas Que No sé Como Como esté Cada quien se adapta A su moto Tal vez el dueño De las cintas perfectas Pero Muy buen motor Me gustó Sentí un poco De vibraciones Atrás Pero En el manillar No sentí tantas Entonces La recomiendo Si La puedes encontrar Ahorita En segunda mano Entonces Siento que es un buen deal Pero Tal vez yo ahorita No me compraría Una 200 Una KTM O tal vez si No lo sé Depende mucho De las circunstancias Pero si Se mueve bastante bien Entonces Pues creo que eso es todo Amigos Ya saben Yo soy Andy Castillo Denle like A este video Y compártalo Con sus amigos Pues díganme Que opinan De esta moto Síguenme En mis redes sociales Aquí te voy a dejar Mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Mi Facebook Que es AndyCastillo7 Y mi contacto Que es AndysnakeCastillo Arroba Gmail.com Y ya sabes Pues yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Hey amigos Si llegaste hasta aquí Muchas gracias Y pues voy a Mandarle saludos A las personas Que estuvieron conmigo En la transmisión De Instagram Que pasó Este viernes Y le voy a mandar Saludos a HijoBiker Y a MicoBiker Muchas gracias Por participar En la dinámica Que hicimos En la transmisión Estén muy atentos Al Instagram Porque estoy En vivo Casi todos los viernes También en Youtube Y también voy a Mandarle saludos A las personas Que participaron En la dinámica De aquí de Youtube En la comunidad Donde les pregunté Que moto Iba a ser La de el video De hoy Así que vamos A mandarle saludos A Pepe Ludo A Jaime Mototrip A Nurse Aldo B. Aguilar Y una mención Honorífica A Jaime Castillo Que fue el único Que adivino Que la moto De este video Era una KTM Duke 200 Y bueno amigos Pues muchas gracias Por estar en este video Y pues estén Atentos al Instagram Y a la comunidad Por si quieren Un próximo saludo En obviamente El próximo video Y pues nada amigos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!